Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri y vamos con un vídeo fresco de noticias. Vamos con esta semana en Bungie donde es un poco de jajas o de risas porque se supone que con el parche de hace un día o un par de horas pues deberían haber arreglado el Termina Deseos, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues no, Termina Deseos no está arreglado y sigue haciendo mucho, pero que muchísimo daño y ahora te voy a explicar por qué y el cómo. Así que sí, un poco de jajas, sí, esta actualización. Pero bueno, esta semana en Bungie estoy llegando un poco tarde porque, bueno, Bungie tarda en actualizarlo en español y como tengo la mano pocha, pues no puedo estar mucho tiempo pues en delante del ordenador ni tal y cual, ni jugando ni tal y cual pues, bueno, tengo que esperar a que lo actualicen ellos en español. Pero ya sabéis y recordad que, bueno, los blogs de esta semana en Bungie tal como lo publican, insofacto lo tenéis en el canal. Pero bueno, vayamos con Cosmo donde nos habla que esta semana en Bungie Osiris te pide ayuda. Estoy escribiendo este boletín semanal desde la oficina que tengo en casa ¡Ojo, Cosmo! Pero bueno... Ha nevado mucho en el área metropolitana de Seattle así que muchos de los que tardamos en llegar a la oficina hemos seguido trabajando gracias a la magia de internet y de las videoconferencias. El espectáculo debe continuar. El astuto hechicero que disfruta jugueteando con el tiempo tiene preparada una nueva aventura. La comunidad ya está investigando y trabajando para explorar las galerías del tiempo. No queremos desvelar ningún detalle. Pero sí queremos que sepáis que se trata de una carrera de fondo no de velocidad. Estaremos pendientes de lo que pase, pero estamos impresionados con lo que habéis conseguido hasta ahora. Y sí, os voy a poner aquí una actualización exactamente tal como va pues este puzzle, ¿no? Y aquí tenemos una foto de Glad que la ha puesto aquí en Twitter y así va el puzzle. Y esto es básicamente recolectando data es decir, recolectando los símbolos que muchos guardianes tienen al activar el emblema creo o el último código. Y básicamente esto no sería posible obviamente, ya lo dije pues en el vídeo guía de los puzzles sin los guardianes de Riot Secrets que son ellos los que se tienen que llevar todos los créditos y son ellos los más importantes y los que descubren todo esto y también y también pues son las mentes que están detrás de cómo activar algo o descubrir algo o hacer algo para conseguir algo, ¿no? En Destiny 1 y en Destiny 2 y seguramente en Destiny 3 y 4 y 5 y todos los que haya. Así que tendréis el enlace a Riot Secrets en la descripción como siempre y también pues Glad está haciendo directos y también en conjunto con otros más de la comunidad que básicamente el estar ahí en frente de la tumba y lo que hace es que deja que se unan a él y así los guardianes interactúan y le sale un símbolo pues Glad lo que hace es hace pantallazo del símbolo que os toca y lo manda para así recolectar data y así poder conseguir pues el puzzle y desbloquear todo el puzzle y saber a ver lo que tenemos, ¿no? Así que tendréis también el directo de Glad en la descripción disculpad si hay otros más guardianes que lo están haciendo pero bueno, dejo Glad porque está ahí, lleva como, yo que sé 46 horas o yo que sé, en directo y básicamente eso os podéis unir a él si sois de PC pues ponéis exclamación creo join o fireteam algo de eso y os pone su código para unirse y os podéis unir a él le dais a interactuar y él hace foto de lo vuestro del símbolo que os toca o los símbolos y él lo manda a Riot Secrets o lo hace él directamente y así recolectamos data y desbloqueamos el puzzle, ¿vale? Así que muchos créditos y todos los créditos para Riot Secrets y también pues gracias también a Glad y a los demás que están haciendo directos yo si no tuviera la mano pocha estaría ahí haciendo directo con vosotros también para que se unieseis y haciendo captura para ayudar también pero bueno, que sepáis que así podéis ayudar, ¿no? os unís a Glad y os hace captura y listo como digo, tendréis todo en la descripción el directo de Glad del enlace a Riot Secrets y de todo así que continuamos porque tenemos nuevo estandarte de hierro sí, la aurora ya ha finalizado dejando hueco en la torre para que Lord Saladin vuelva y comience con el siguiente estandarte de hierro estandarte de hierro y bonificación de valor ojo, seguramente será por dos yo creo valor, ¿vale? hay guardianes que se equivocan y es valor valor es el juego rápido lo del otro en supervivencia es gloria de gloria nunca habrá puntos ni replays, ni dobles, ni nada siempre será lo mismo pero valor sí así que, bueno el inicio es el 21 de enero a las 18 es decir, la hora del reseteo semanal de tu país aquí en España son pues las 6 de la tarde y termina pues la semana siguiente que sería el 28 de enero que es cuando sale también la aventura de bastión y pues bueno termina a las 6 igualmente con el reseteo semanal gracias a los comentarios que recibimos durante el primer estandarte de hierro de esta temporada y vamos a completar automáticamente la parte de la aventura que necesitas derrotar con lanzacohetes para todos ¡ojo! bueno ahí no hemos podido cambiar este requisito pero podemos completarlo para todos los que no lo hayáis hecho ya y eso nos dará tiempo para considerar cambiar o eliminar ese requisito en la próxima temporada bien ahí bien ahí buena ahí buena es que yo no sé quién ha puesto eso de consigue bajas con pesada es que seguramente no sé o mejor sea un nuevo integrante de la plantilla de Bungie y apenas haya jugado Destiny y apenas haya jugado al Crisol porque vamos si juegas al Crisol debes saber perfectamente que la munición pesada va por tiempo y también no todas las partidas la puedes conseguir ya que depende también de muchos factores muy mal ahí muy mal hay que pensarlo mejor pero bueno si llegas a este paso lo tendrás completado automáticamente y no tendrás que hacer pues bajas pesadas luego guardianes al rescate que la semana pasada os pedimos vuestro apoyo a las tareas de extinción de incendios así como rescate y conservación de animales en Australia debido a los incendios forestales que están arrasando gran parte del país hoy hemos compartido toda la información necesaria para apoyar dichas tareas comprando una camiseta de Guardian for Australia de edición limitada que también incluye un emblema luz estelar brillo astral gratuito para agradeceros vuestra adoración ya se puede reservar la camiseta en la Bungie Store tanto en USA como en Europa y aquí tenéis pues la fotillo está muy chula la verdad yo ya tengo la mía si puedes apoyar aquí a Australia porque bueno es que no es solo Australia es que esto no se afecta a todos los países a esto no se afecta a todo el planeta lo que está pasando en Australia así que bueno si puedes en Europa creo que cuesta como 30 y algo de euros creo la camiseta cuesta 27 pero con los gastos de envío y tal unos 30 y algo de euros en USA no lo sé así que bueno si puedes pues se agradece muchísimo que puedas y adonar ahí ¿no? una camiseta ahí fresca y un emblema haz clic para obtener más información lo bueno lo tenéis en la descripción el enlace para la camiseta tanto de Europa como de USA y listo lo dicho si puedes adelante porque todo lo recaudado absolutamente todo va para Australia Bungie no se queda ni un centavo luego tenemos la nota del parche donde bueno Hotfix de Destiny 2 2.7 punto 0 punto 2 donde nos pone sistema de combate se ha corregido un problema por el cual la ventaja punta ancha de Termina Seos hacía más daño de lo previsto jajaja jajaja pues no está arreglado porque aquí un guardián nos muestra que sigue glitcheado o bugueado y básicamente ahora termina deseos bueno hace sí daño normal de Termina Seos disparando normal pero si disparas a través de por ejemplo pues una yerba ¿no? una hojita haces muchísimo porque muchísimo daño fíjate en el vídeo tan locos ¿sí? así que esta actualización de Alwish Ender o Termina Seos y un poco te jajas así que aprovechalo lo que pasa es que claro es que debes disparar a través de una hoja o una hierba o algo ¿no? así que bueno no es tan roto como anteriormente antes del el feo vamos a llamarlo así entre comillas pero sigue haciendo mucho porque muchísimo daño puede disparar a través pues eso de hojas o hierbas o un poco de cristales cosas que atraviesen tendrás el vídeo al enlace de Reddit donde este guardián lo comenta y tal y tal continuamos donde también al equipar tanto un modificador de saqueador de fusiles de fusión como un modificador de carroñero de fusión lineal se dejará de recibir munición pesada de cajas de munición especial está arreglado ¿vale? al usar Telesto Telesto está rotísimo madre mía siempre que hay una actualización Telesto está roto está glitcheado vamos Telesto sale siempre con la suya que se está bugueado o está glitcheado y hace mucho daño Bungie lo trata de arreglar pero luego Telesto se sale con la suya y bueno al usar Telesto con el modificador de obelisco con mano de hierro se dejará de generar por error munición especial adicional eso está arreglado también otro arreglo de actividades donde se ha corregido un problema por el cual desaparecía el componente interactivo del obelisco de la zona muerta europea en teoría pues el obelisco de la zona muerta europea estaría arreglado también recompensas se ha corregido un problema por el cual el reloj solar entregaba divisas dos veces a los guardianes Eververso se han desactivado las notificaciones de Eververso y el paquete de iniciación de temporada de temporada 9 dejará de aparecer como acrido para los guardianes que hayan comprado el paquete de iniciación de temporada de temporada 8 y por último contratos que se volverá a habilitar el contrato de destino semanal del armero es decir de Banshee 44 que rotará consecuentemente cada semana en vez de cada día y los contratos diarios del cristal ahora rotarán también cada día eso es el hot fix de hace un par de horas o un día y tal cual y listo hasta aquí terminamos aunque también hay otros problemas detectados en identificar un problema por el cual se estaban vendiendo los gestos de su clase solar incorrectamente por 800 monedas de plata en el destacado de Eververso también modificadores de bendición trascendente de armadura 2.0 que no aparecen en el inventario al cambiar de área en la mazmorra foso de la herejía a veces el guardián muere de forma no intencionada y el extractor de fractalina del reloj solar 3 que sostiene el obelisco de resus dice que da más probabilidades de encontrar fractalina polarizada al completar asaltos lo cual es incorrecto no son problemas detectados luego vídeos de la semana y listo termina ya Cosmo que como veis esta semana hemos tenido un boletín semanal del corto cortito después de la llegada del nuevo año cuesta trabajo ponerse a todo gas además el tiempo no está ayudando nada la actividad actual es top secret así que nos despedimos por ahora y os dejamos trabajar en equipo para encontrar la solución feliz casería y nos pone aquí la fotillo de un gatillo Cosmo ahí justamente en el punto final y listo se despide Cosmo y lo dicho prueba termina deseo pruébalo dispara a través de una hoja o cualquier hierba o algo que atraviese verás verás la derrisa si vas a conseguir porque vamos es que revienta ahora revienta mucho más yo creo pero bueno una actualización de cajas así que lo dicho si puedes también ya te digo pues entrar en el enlace ahí para la camiseta para apoyar a Astralia pero que realmente no es para apoyar a Astralia sino es apoyar al planeta a todos ahí lo tenéis en la descripción también recuerda ahí el tema del puzzle que seguramente en un par de horitas que si no está hoy seguramente mañana ya estará completado y ya sabéis que os traeré vídeo fresco guía fresca de este puzzle pero vamos tenéis en la descripción pues ahí el enlace a Raid Secrets y también al directo de Glad y tal cual y de ahí de Glad pues sacarás otros directos de otros que estén así que lo dicho déjate un guay que yo lo vea y compártelo que ya sabéis que ayuda mucho mucho y suscríbete para más vídeos más guías más info más de todo sobre Destiny 2 disculpad la talganza con estos vídeos porque bueno tengo la mano un poquito pocha y no puedo usar mucho tiempo ya sabéis que este vídeo lo traigo en el sofá total como lo trae Bungie o lo publica Bungie así que lo dicho si ya estás suscrito muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal muchísimas gracias por venir a mis vídeos te mando un beso te mando un abrazo por tener mal cuídate bien soy de aquí y nos vemos para las estrellas muchas gracias chau